¿Oíste? ¿Qué pasa? Llegué a México en el año 76. Nunca pensé que iba a tener la vida que he tenido. Pero de todas las sorpresas, la más grande, por lejos, fuiste vos. Haber hecho lo que hicimos juntos, Miki. Tener el privilegio de haberte visto crecer. ¿Eh? Y lo que falta. Lo que falta, no me va a tocar verlo. ¿Qué? ¿Qué tienes? Cáncer. ¿Por qué no me dijiste? ¿Para qué? Para preocuparte. Para acompañarte, para estar contigo. Te lo dije. La vida se esfuma, boludo. No, no, no. Nos vamos a ir a lo mayor. Hay tratamientos increíbles. No, bien. No, 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 no hay nada que hacer. No, no digas eso. Siempre hay algo que se puede hacer. Vamos. Vos sabés que eso no es así. Nadie se arrepiente de ser valiente. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias.